Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí un nuevo video para el canal de Adunisplay y pues ya saben chicos que se acerca la carrera heroica desde el 13 de julio hasta el 24 de julio donde estaríamos consiguiendo a este nuevo dragón heroico que vendría a ser noble dragón escamas chicos de rareza heroica, categoría número 11 y pues sus elementos son caos, primario, tiempo y elemento bélico chicos antes de comenzar a entrar al detalle de frente al bug de este dragón que tiene vamos a ver un poco sobre las colecciones que estarían llegando en este nuevo dragón chicos que como gracias a la página de Dragon City Latam acá tenemos los cofres ya revelados para esta carrera heroica de este nuevo evento de una aventura escamosa donde el primer cofre como ya saben siempre nos están regalando 100 orbes de este nuevo dragón heroico si tenemos mala suerte 50, 20 o si es que tenemos la peor de la suerte solamente una orbe heroica así que ya sabes que para que te toque una buena recompensa tienes que darle like, compartir y también suscríbete a este canal ya sabes que eso motiva mucho al creador en este caso a mi para hacer muchos más videos y traer más información reciente y calientita a este nuevo canal chicos y para que ustedes estén enterados de este nuevo juego y también nos están dando lo que vendría a ser 10 esencias heroicas como recompensa máxima y como la mínima serían solamente 2 esencias heroicas lo bueno es que esta recompensa se puede reclamar muchas veces chicos así que estén atentos para que puedan reclamarlo las cantidades que ustedes quieran porque ahí dice que se puede reclamar de manera infinita chicos en el segundo cofre de igual manera se puede reclamar de manera infinita pero en este caso nos estarían dando cofres legendarios y también esencias legendarias que aquí donde nos estarían dando son orbes del dragón abracadabra de 100 orbes de este dragón 50, 20 o como mínimo solamente una orbe de este dragón y con respecto a las esencias legendarias para los trueques obviamente como máximo nos estarían dando 100 esencias legendarias 5 y como mínimo pues 2 esencias legendarias en el tercer cofre también nos estarían dando lo que son cofres legendarios y también esencias legendarias pero en este caso ya nos están dando orbes y del nuevo dragón que se llama Alakazam de rareza legendaria con sus orbes de 50, 25, 10 y 5 orbes de este nuevo dragón en este tercer cofre y de la misma manera en las esencias legendarias nos estarían dando 10 esencias legendarias 5 y como mínimo 2 esencias legendarias en la cuarta colección nos estarían dando chicos lo que son una ventaja de daño y también una ventaja de salud y pues la verdad que está bastante sencillo porque solamente necesitamos pocos ítems para poder llegar a este cofre chicos así que está bastante bastante fácil y obtener estas ventajas de combate relativamente gratis solamente por jugar y ser muy activo en el juego de Dragon City pues la verdad que no cae absolutamente nada 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 de mal chicos en la quinta recompensa ya esto ya está muy bueno donde nos están dando lo que son una ventaja de fénix y también ventajas comodines, orbes comodines heroicas como también orbes comodines legendarias que son 25 y 50 respectivamente chicos y solamente necesitamos cristales azules o bueno mejor dicho escamas, turquesas, lilas y pues las otras serían como naranja nada más chicos que son muy pocas la verdad que estas se van a poder conseguir en las islas neblina y también lo que vendría a ser la isla laberinto muy aparte de la carrera heroica chicos y como por última recompensa como sabemos siempre en la última parte nos estarían dando orbes de los dragones que ya participan en este nuevo evento por ejemplo nos están dando asegurados 100 orbes del dragón alakazam y 100 orbes del dragón abracadabra y adicional si es que tenemos suerte chicos solamente nos podría tocar 200 orbes heroicas 320 heroicas o 640 orbes heroicas de este nuevo dragón escamas así que con esa recompensa podríamos llevarlo a 3 estrellas y encima ya saben ustedes que después de cada carrera heroica nos están regalando otras 320 más para poder llevarlo a la cuarta así que está bastante bueno pero no cometan el error no cometan el error de invocar a este dragón antes de que les den el dragón heroico cuando ganan la carrera heroica porque van a desperdiciar 200 orbes de invocación si chicos este dragón se necesita 200 orbes de invocación para poder obtenerlo así que no se puede farmear no cometan ese error de invocarlo antes de que termine la carrera heroica chicos así que bueno con esto ya terminamos esta información y vamos de frente de lleno a la información que todos vienen a caber donde es este nuevo dragón escamas donde sus ataques vemos que son de elemento caos primario tiempo y el elemento bélico vemos que aquí chicos no tiene ninguna habilidad especial pero este dragón como vemos en este apartado aparece su flamita en la parte de arriba donde indica de que este dragón tiene una habilidad especial pero en realidad chicos solamente es un bug así como pasó con el noble dragón destino que sencillamente solamente es visual el ataque se eleva a un daño mucho mayor eso sí pero no tiene habilidad especial este nuevo dragón heroico escamas solamente aparece ese emblema es como un hat visual es como un bug visual nada más donde dice de que tiene la habilidad ascendida pero sabemos que solamente es un ataque normal sencillamente es un ataque simple entrenado con un mayor daño que tiene hacia los rivales similar pasó con el noble dragón destino que cuando tú entrenabas la habilidad de hielo te aparecía esa flamita donde indicaba de que básicamente ese ataque que tiene el dragón es una habilidad especial pero así es que cuando vamos a los combates sencillamente tú atacas con esa habilidad y pues sencillamente es un golpe normal con una gran cantidad de daño pues sí incrementado y es bastante el daño incrementado que tiene este nuevo dragón con ese nuevo ataque entrenado así que chicos solamente es un bug visual no tiene una habilidad especial ni nada por el estilo sencillamente es un ataque muy fuerte que se eleva mucho cuando es entrenada y nada más chicos así que bueno esos chicos sería todo por el día de hoy espero que te haya gustado mucho este video también este contenido ya sabes que tienes que suscribirte a este canal dale botón like y también si quieres apoyarme de una manera más económica en la descripción vas a encontrar un enlace para que puedas ser miembro de este canal ya sabes que también hay muchos sorteos exclusivamente para miembros de este mismo canal no olvides también visitar mi página de facebook como también mi página de instagram que lo vas a encontrar en la descripción de este video y bueno chicos yo soy Adnysplay y nos veríamos hasta la próxima chao 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 chao